¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Sí! Y hoy estamos en la fábrica de vidrio Boulder Bend en Leavenworth, Washington. ¡Guau! ¡Y miren estos! ¡Guau! Estas son esculturas de vidrio. ¡Guau! ¡Son muy frágiles! ¡Guau! Voy a ser muy cuidadoso. ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Sí! Pueden poner todo tipo de cosas aquí. ¡Ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren qué colores más vivos! ¡Guau! Tengo mucha curiosidad por saber cómo lo hicieron. ¡Sí! Todas están hechas a mano. ¡Aquí! ¡Sí! ¡Hechas a mano! Bueno, no están hechas con máquinas o cosas así. Cada una de estas está moldeada o soplada. ¡Sí! ¡Las hacen dos personas justo aquí! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Vengan! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Parece un plato azul y blanco! ¡Ja, ja! ¡Podría poner toneladas de comida y comérmela toda! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! O pueden usarlo para decorar. ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! ¡Azul y naranja! ¡Mis dos colores favoritos! ¡Guau! ¡El vidrio es genial! ¡Porque miren qué duro es! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Ja, ja! Pero cuando lo calientan mucho... ¡Sí! ¡Se vuelve líquido! ¡Como la miel! ¡Ja, ja! ¡Amo la miel! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Miren este lugar! ¡Guau! ¡Hay tantas máquinas increíbles aquí! ¡Y herramientas! ¡Sí! ¡Vengan a verlo! ¡Guau! ¡Miren todas estas! ¡Ja, ja! ¡Parecen tijeras! ¡Ja, ja! ¡Pero se usan para el vidrio! ¡Sí! ¡Las investigaremos más tarde! ¡Ja, ja! ¡Pero ahora vengan a ver esto! ¡Guau! ¡Miren todos estos colores! ¡De hecho, son grandes trozos de vidrio! ¡Guau! ¡¿Qué color es este?! ¡Sí! ¡Es rojo brillante! ¿Los oyen? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ok! Tenemos de color rojo, color naranja, color amarillo, color verde, algunos son turquesa, aquí, y verde azulado, y tenemos de color azul, y parece que tenemos morado. ¡No puedo olvidarme del blanco! ¡Ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Estoy muy ansioso por ver qué haremos con vidrio hoy! ¡Guau! ¡Miren todas estas varillas de vidrio! ¡Ja, ja, ja! ¡Son geniales! ¡Ja, ja! ¡Tienen colores en el interior! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Veamos qué más tienen aquí! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Sí! ¡Esto es un lindo banco! ¡Aquí es donde hacen rodar una vara de metal y el vidrio está al final! ¡Tenemos una pequeña... ¡Parece una pequeña espátula de metal! ¡Pueden aplanar el vidrio! ¡Uuuh! ¡Grandes pinzas! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Tenemos unas cizallas de diamante! Cada una de estas herramientas tiene un uso distinto para el vidrio. ¡Oh! ¡Miren aquí abajo! ¡Una paleta grande! ¡Guau! ¡Y parece que el vidrio la volvió... Bueno, algo negra! Está un poco quemada por el tiempo. ¡Lo cual es genial! ¡Eh! ¡Aquí vamos! ¡Eh! ¡Y esto es un quemador! ¡Sí! ¡Parecido a un soplete! ¡Sí! ¡Sale una linda llama por aquí! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ay! ¡Miren! ¡Es como un bol! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Ja, ja! ¡Apuesto a que ponen el vidrio allí! ¡Ok! ¡Vamos a explorar! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Esto es un horno! ¡Aquí es donde se pone el vidrio y luego se calienta! ¡El horno está muy caliente! ¡Claro que no voy a tocarlo! ¡Oh! ¡Aunque está muy cálido! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Son pequeños pedacitos de vidrio! ¡Guau! ¡Son tan coloridos! ¡Guau! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Naranja y amarillo! ¡Morado! ¡Oh! ¡Y no se olviden de mis dos colores favoritos! ¡Azul y naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es genial! ¡Guau! ¡Miren esta estación! ¡Parece el puesto de seguridad! ¡Ya me conocen! ¡Yo amo la seguridad! ¡Miren esto! ¡Ja! ¡Miren estas enormes manoplas! ¡Ja, ja! ¡Así pueden sostener el vidrio súper caliente y no quemarse! ¡Guau! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Guau! ¡Aquí abajo! ¡Guau! ¡Parece que tenemos un casco! ¡Ja, ja! ¡Cómo me veo! ¡Ja, ja, ja! ¿Me veo gracioso? ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Me encanta el equipo de seguridad! ¡Sí! ¡Los mantiene protegidos! ¡Oh! ¡Otro horno! ¡No! ¡Aquí es donde se coloca el vidrio terminado para enfriarlo lentamente! ¡Guau! ¡Y otro horno! ¡Pero este horno está muy, muy caliente! ¡Aquí es donde está todo el vidrio puro! ¡Sí! ¡Está básicamente el líquido ahí dentro! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Este es un soplete! ¡Otro lugar caliente que seguro no voy a tocar! ¡Guau! Hay tantas cosas increíbles aquí, pero sí, debemos ser muy, muy cuidadosos. ¡Ey! ¡Miren! ¡Sí! ¡Miren estos tubos! ¡Algunos tubos tienen agujeros! ¿Ven eso? ¡Sí! Ahí es donde el soplador de vidrio sopla a través del tubo y del otro lado es donde está el vidrio y luego el aire lo expande como cuando hacen un globo. ¡Con goma de mascar! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Este es el sector de los tubos! ¡Miren esto! ¡Estos se usan y están muy fríos! ¡Y por eso puedo tomarlos! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Eso es genial! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Grandioso! ¡Wow! ¿Qué están haciendo? ¡Wow! ¡Ey! ¿Quiénes son ustedes dos? Yo soy Craig. Yo soy Jory. ¡Oh! Encantado de conocerlos. Yo soy Blippi. ¿Qué están haciendo? Estamos soplando vidrio, haciendo corazones. Nos encanta hacer corazones. ¡Wow! Están soplando vidrio y haciendo corazones. ¿Les molestaría mostrarnos un poco? ¡Nos encantaría! ¡Asombroso! ¡Wow! ¿Por qué lo dejas en el aire? Estoy usando la gravedad. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la forma de ese hermoso corazón. ¡Oh! Esas parecen pinzas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Ven lo que está haciendo? ¡Sí! ¡Es un corazón! ¡Sí! ¡Un símbolo del amor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por qué lo estás colocando ahí? ¿Por qué lo estás colocando ahí? Y después de eso se enfría en un periodo de dos días. ¡Wow! ¡Eso es genial! Estoy muy ansioso porque se enfríe. Así podemos ver el corazón. ¡Ja, ja! ¿Vieron eso? ¡Fue increíble cómo hicieron ese corazón! ¡Ja, ja, ja! Ahora yo tengo que hacer un corazón. Lo primero que debo hacer es usar mis gafas de seguridad. ¡Sí! ¡Wow! ¡Como me veo! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Sí! Ahora estoy listo. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! Primero deben hacerlo rodar. ¡Sí! ¡Oh! ¡Es muy divertido! ¡Muy bien! Aquí vamos. ¡Esto es muy divertido! ¡Wow! Bien, ahora lo estamos calentando. Elegí azul y naranja. ¡Mis dos colores favoritos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Cuáles son sus colores favoritos? ¡Oh, color! ¡Wow! ¡Qué buen color! ¡Ja, ja! ¿Ven cómo lo hago girar? ¡Sí! Es porque la gravedad empuja al vidrio hacia abajo. ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Está muy caliente! ¡Sí! ¡Ten cuidado! ¿Bien? Bueno... ¡Pare rodar! ¡Sí! ¡Wow! ¡Así! ¡Continúa girándolo! ¡Oh! ¡Así es! ¡Oh! ¡De esa manera! ¡Continúa! ¡Oh! ¡Ok! ¡Eso es! ¿Sigo haciéndolo? ¡Sí, claro! ¡Así! ¡Luego puedes detenerte! ¡Ok! ¡Puedes dejarlo enfriar ahora! ¡Se... Estuvo moviendo mucho! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Debemos dejarlo enfriar así cuando lo cubrimos con más vidrio caliente no se pierde el control y no gotea el segundo vidrio! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ahora se está enfriando un poco! ¡Wow! ¡Eso se ve muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¡Wow! Es increíble como el vidrio es muy duro cuando está frío, pero cuando lo calientan a temperaturas muy altas, toma una consistencia como la de la miel. ¡Me encanta la miel! Pero por supuesto que no voy a comer este vidrio o miel porque eso me quemaría. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven lo que está haciendo? Está usando ese artefacto con forma de cuchara para hacerlo rodar. ¡Miren qué liso y circular se ve! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Un poco más de calor! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien! Lo primero que debemos hacer es... ¡Golpearlo! ¡Pero seguir girándolo! ¡Aquí vamos! ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Le daré un poco más de forma! ¿Dirían que esto es un corazón? ¡Sí! ¡Ok! ¡Le daré un poco más de calor! ¡Y luego! ¡Unos últimos toques para darle forma! ¡Bien! 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 Voy a darle los últimos toques. ¡Y luego! ¡Desde ahí! ¡Wow! ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Se ve muy bien! ¡Luego! ¡Ahora! ¡Jalemos de esta punta un poco más! ¡Perfecto! ¡Luego! ¿Qué tal justo aquí? ¡Wow! ¡Un poco mejor la raya! ¡Intentaré centrarla! ¡Ja, ja! ¡No mucho! Bueno, ya está bien. ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Cómo se ve? ¡Se ve muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ahora van a darle los últimos retoques! ¡Y luego lo van a sacar de la varilla de metal! ¡Ahora van a sacar de la varilla de metal! ¡Ahora van a sacar de la varilla de metal! ¡Ahora lo damos vuelta porque recién rompimos el vidrio, ¿no? Lo estamos calentando, metiendo eso adentro y luego le vamos a poner un sello. De esta manera. ¡Woohoo! ¡Nos divertimos mucho en la fábrica de vidrio Boulder Bend con ustedes hoy! ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Hey! ¡Repasemos lo que hicimos! ¡Sí! ¡Ellos hicieron esta lámpara colgante! ¡Wow! ¡Woohoo! ¿Recuerdan cómo lo soplaron? Y lo agrandaron y lo agrandaron y lo expandieron. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Esto es muy bonito! ¡Ja, ja, ja! Luego hicieron esto que es azul y blanco y es un bol! ¡Wow! ¡Se pueden poner muchas golosinas adentro! ¡Wow! ¡Hacen un trabajo increíble! ¡Wow! Luego hicieron un corazón. ¡Sí! ¡Utilizaron amarillo y naranja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Eso es tan genial! Y luego yo pude hacer un corazón. ¡Sí! ¿Recuerdan los dos colores que usé? ¡Sí! ¡Azul y naranja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Aquí está! ¡Wow! Hicimos un trabajo muy bueno con este corazón. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Eso fue genial! ¡Fue increíble que cuando se enfriaron! ¡Sí! ¡Se volvieron! ¡Muy duros! ¡Sí! Luego, cuando estaban muy calientes... ¡Sí! ¡Eran como un líquido! ¡Wow! ¡Sí! Parecido a la miel. Pero no es miel. ¡Es vidrio! ¡Ja, ja! ¿Bien? Bueno, creo que debería irme ahora. ¡Ja, ja! Este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y miren lo que hay detrás de mí! ¡Wow! ¡Esta es una moto nieve! Y esta moto nieve le pertenece a mis amigos Magnus y Hans. ¡Ja, ja! Y hoy, ustedes y yo vamos a aprender sobre moto nieves. ¡Sí, ja, ja! ¡Sí, ja! ¡Screen! ¡Sí, ja, ja! ¡Ven en la motonieve! ¡Sí! Yo veo rojo, negro, blanco y... ¡Ey! ¡Miren aquí abajo! ¡Hay un poco de plateado! ¡Ey! ¡Vengan aquí atrás! ¡Guau! ¡Miren este árbol! ¿De qué color es este árbol? Parece congelado. ¿Verde? ¿Marrón? ¿Y...? ¿Qué más? ¡Sí! ¡La nieve es blanca! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta jugar en la nieve! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué está tan frío, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Esta motonieve es muy potente! ¿Saben cómo la motonieve obtiene toda su potencia? ¡Sí! ¡El motor! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Parece que tenemos... ¡Oh! ¡Parece ser quizás el aceite del motor! ¡Wow! ¡Eso es lo que ayuda a enfriar el motor! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Uf! ¡Parece el volante motor! ¡Algunos engranajes! ¡Oh! ¡Y miren esto! ¡Este es un amortiguador delantero! ¡Es parte de la suspensión de la motonieve! ¡Wow! ¡Y miren abajo! ¡Esta motonieve tiene dos esquís! ¡Uno justo aquí y el otro allá! ¡Wow! ¡Eso es lo que está adelante para ayudar a conducir la motonieve! ¡Vamos para el otro lado! ¡Wow! ¡Wow! ¡El otro compartimento del motor! ¡Wow! ¡Parece que tenemos el escape aquí dentro! ¡Claro que no querrán tocar eso! ¡Eso está muy caliente! ¡Uy! ¡Tenemos la ventilación! ¡Y tenemos el motor allí más abajo! ¡Wow! ¡Este motor es muy compacto y tiene mucha potencia! ¡Todo en el frente de la motonieve! ¡Vamos para atrás! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Esta es la oruga de la motonieve! ¿Ven estas cosas grandes sobresaliendo? ¡Wow! ¡Eso le ayuda a aferrarse a la nieve y no patinar ni deslizarse! ¡Sí! ¡Es como la rodadura de un neumático y llanta! ¡Pero esta motonieve no tiene neumático ni llanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vengan! ¡Miren esto! ¡Muy bien! ¡Este de aquí es el tablero de la motonieve! ¡Este! Esto te dice cuán rápido están yendo, la temperatura del motor... ¡Oh! ¡Miren aquí! ¡Sí! ¡La llave! ¡Sí! Ya saben que hace esto. Cuando está aquí, luego la giran y así es como encienden la motonieve. Pero no es como un auto donde lo encienden solo con la llave. Tienen que jalar de esto. ¡Miren! ¡Sí! ¡Vengan aquí! Ok, por seguridad, tenemos el freno y... ¡No por seguridad, tenemos el acelerador! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hoo-hoo! ¡Ha sido muy divertido manejar la motonieve! ¡Oh, cielos! ¡Claro que adoro las estaciones! ¿Ustedes no? ¡Sí! ¡Es genial! cómo podemos hacer cosas divertidas en primavera y verano y otoño y... ¡en invierno! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Miren lo que encontramos! ¡Sí! ¡Encontramos un río! ¡Wow! ¡Ha sido muy divertido a explorar con la motonieve y poder encontrar este río. ¡Hey! ¿Saben qué animales viven en este río? ¡Sí! ¡Probablemente algunos peces! ¡Wow! ¡Definitivamente no quiero ser un pez ahora y nadar en ese agua! ¡Ese agua parece estar muy fría! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren este vehículo amarillo! ¡Wow! ¿Ven algo diferente en él? ¡Sí! ¡Echan un vistazo! Así como la motonieve tiene orugas... ¡Sí! No tiene neumáticos ni llantas... ¡Sí! ¡El jeep también tiene orugas! ¡No tiene neumáticos ni llantas! ¡Como la motonieve! ¡Ja, ja, ja, ja! Música ¡Woohoo! ¡Eso fue muy divertido! Pasear en motoñeve en Leavenworth Snowmobile Tours, en las cabañas Mountain Springs, en Blaine, Washington. ¡Woohoo! ¿Les gusta pasear en motoñeve? ¡Sí! ¡A mí también! Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Adiós! B-L-I-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Para ver, vamos a aprender con Blippi. ¡Hola! Soy yo, Blippi. Y miren dónde estamos hoy. Hoy estamos en el zoológico Woodland Park en Seattle, Washington. ¿Alguna vez estuvieron en un zoológico? ¡Sí, son geniales! Se pueden ver animales grandes, animales pequeños e incluso también insectos. ¡Sí, estoy muy ansioso! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Estamos en la parte trasera de un hábitat! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Parecen bocadillos para animales! ¡Yum! Ok, voy a dejar esto aquí. ¡Wow! Y este es el verdadero alimento de este animal. ¡Sí, esto es lo que comen diariamente! ¡Hey, miren esto! ¿Ven esto aquí? ¡Sí! Se pone un poco de polvo. Y se revuelve. Y esto es lo que este animal ama comer todos los días. Ok, voy a ponerlo aquí nuevamente. Pero, ¡hey! ¿Vieron lo que vimos por aquí? ¡Wow! ¡Parece una pluma! ¡Tiene que ser del animal que está en este hábitat! ¡Mmm! ¡Sí, plumas! Las aves tienen plumas. ¿Y la ven? ¡Es de color rosa! ¡Wow! ¡Wow! ¿Saben qué animal, ave, es de color rosa? ¡Sí! ¡Flamencos! Ok, voy a dejar esto por aquí. ¡Ja, ja! Y tomaré los bocadillos. ¡Y vamos a ver si encontramos los flamencos! ¡Oh, hola! ¡Él es John! ¡Hola! ¡Hola, Blippi! ¿Cómo estás? Bien, bienvenido a la exposición de flamencos. ¡Muchas gracias! ¿Qué haces? Estoy barriendo las plumas. Y... ¡Oh! ¡Estos son flamencos! ¡Oh! ¿Ven los flamencos? ¡Wow! ¿Te molesta si me acerco para mirarlos? ¡No! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Echemos un vistazo de cerca a los flamencos! ¡Oh! ¡Hola, flamencos! ¡Hola! ¡Wow! ¡Estos flamencos son preciosos! ¡Wow! ¿Saben que cuando los flamencos nacen, son de color blanco? ¡Sí! Gris y gris blanquecino. ¡Oh! Y luego, cuando crecen, se vuelven de color rosa. Porque el alimento que comen, tiene mucho rosa. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¿Y ven lo largas que son sus patas? ¡Wow! ¡Son muy largas! En un flamenco adulto, las patas son más largas que el resto del cuerpo. ¡Wow! ¡Eso es interesante! ¡Ey! ¿Ven cómo las patas se curvan hacia atrás? ¡Sí! En los humanos, las piernas se doblan hacia adelante. Pero en ellos, los flamencos, sus patas se doblan hacia atrás. Probablemente piensen, ¡Wow! ¡Esas son rodillas flexibles! ¡Ja, ja! Pero, ¡ay! Déjenme contarles un dato genial. ¿Ven esa pequeña área en el centro de las patas? ¡Sí! ¿Que se parece a una rodilla? ¡En verdad, ese es el tobillo del flamenco! ¡Wow! ¡Es de locos! ¡Y, hey! Deberíamos arrojar un poco de estos bocadillos en el agua y ver si vienen los flamencos. ¿Ok? ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Es el show de animales embajadores! ¡Wow! ¡Otro gran animal! ¡Este lugar es asombroso! ¡Ey! ¿Cómo te llamas? Me llamo Susie. ¡Oh! Encantado de conocerte. ¿Quién es él? Él es Harry y es una mofeta rayada. ¡Wow! ¡Mofeta rayada! ¡Sí! Veo blanco y negro porque tiene esas rayas. Esas rayas le permiten alertar a cualquier depredador cercano de que es una mofeta y si han estado con una mofeta antes, no querrán que los rocíe otra vez. ¡Oh! ¡Sí! Espera, dijiste rociar. ¿Ese es el olor que a veces olemos cuando conducimos? ¡Así es! ¡Sí! Es un olor muy fuerte y no pueden confundirlo si ya lo sintieron antes. Y sin dudas no lo confundirán si fueron rociados. ¡Ah! ¡Sí! ¡Una vez más! ¿Por qué rocían? Es su modo de defenderse. Si Harry se siente amenazado, lo primero que puede hacer es cargar contra ti o pararse de manos. Es decir, no te metas conmigo, pueden pasar cosas peores. Y si el animal avanza, quizás termine rociado. ¡Oh! Parece que Harry es un gimnasta con sus movimientos. ¡Qué divertido! ¿Qué está comiendo Harry? Hoy está comiendo insectos. Le encantan los bichos, ama los vegetales, frutas, incluso come carne. ¡Wow! ¡Harry es genial! ¡Adoro las mofetas! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! ¡Otro animal adorable! ¡Wow! ¡Él es Eduardo! ¡Hola, Eduardo! ¡Wow! ¡Eduardo es de tres bandas y es un armadillo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Y parece que está comiendo algunos insectos! ¡Son tan deliciosos! ¡Para él! ¡Ja, ja! Me dieron permiso para poder entrar, pero seguro va a pensar que mis zapatillas son geniales porque ellos huelen. Así que voy a entrar y ver si es curioso. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Wow! ¿Lo ven? ¡Wow! ¡Tiene un caparazón muy duro! ¡Sí! Los armadillos de tres bandas pueden enrollarse con la forma de una pelota, pero no lo está haciendo ahora, porque ese es un mecanismo de defensa. ¡Sí! ¡De hecho, está muy cómodo ahora! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Ven cómo olfatea a su alrededor? ¡Oh! ¡Es tan adorable! ¡Y sus uñas son muy largas, como pueden ver! ¡Y tiene algunos pelos cortos saliendo de abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren cómo camina! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Este es un halcón! ¡Un momento! ¡¿Quién eras tú?! ¡Me llamo Lindsay! ¡Soy una cuidadora de animales embajadores! ¡Wow! ¿Cómo se llama este halcón? Él es Cisco. Tiene 32 años y es un halcón de Harris. ¡Wow! ¡Sisco es tan bello! ¡Wow! ¡Me encantan las alas! ¿Tiene alas grandes o delgadas o pequeñas o...? Tiene alas grandes y amplias, que son buenas para planear, pero no muy buenas para bajar rápido. ¡Wow! ¡Wow! ¿Viven en grupo o solos? Bueno, el halcón de Harris es muy especial porque vive en grupos familiares con otros halcones. Muchas de las aves rapaces viven solas. ¡Oh, wow! ¡Y me gustan los ojos de Cisco! ¿Qué tienen de especial? El halcón de Harris y otras aves rapaces tienen excelente vista. ¡Eso es genial! ¡Y me gusta su pico! ¡Mírenlo! ¡Es como... ¡Qué puntiagudo! ¿Puedo mirarlo de cerca? ¡Claro! ¡Wow! ¡Miren a Cisco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tan majestuoso! ¡Wow! ¡Hola, Cisco! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otro animal increíble! ¡Wow! Este es un búho de campo. ¡Wow! ¿Cómo se llama? Él es Papú. ¡Oh! Encantado de conocerte, Papú. Yo soy Blippi. ¿Ven los ojos de Papú? ¡Son muy grandes y amarillos! ¡Wow! ¿Quiere decir que pueden ver bien? El búho tiene excelente vista. ¡Wow! ¡Papú es muy pequeño! ¿Es un bebé? No, Papú es adulto. ¡Wow! ¡Es como otros búhos que salen de noche y buscan alimento? Otros búhos son nocturnos. Es decir, están despiertos de noche. Pero Papú es diurno. Está despierto durante el día. ¡Wow! ¡Es genial! ¡Papú es tan adorable! ¡Wow! ¡Lo quiero acariciar! ¡Es tan bello! ¡Pero no lo haré! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo mirarlo de cerca? ¡Claro! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ella es Anaí! ¡Sí! ¡Es muy bonita! ¡Wow! ¿Ven cómo saca la lengua? ¡Sí! ¡Saca la lengua de la boca de vez en cuando para oler! ¡No es una locura! Nosotros usamos la nariz para oler. Pero ella usa la lengua para oler. ¡Sí! Y ella es una boa constrictora de cola roja. ¡Wow! ¡Miren cómo se enrolló en el árbol como si fuera cómodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ah! ¡Wow! ¡Espero que esté teniendo un gran día! ¡Wow! ¡Es tan grande! Ahora, ella mide alrededor de 7 pies. ¡Sí! Alrededor de 2.3 metros de largo. ¡Wow! ¡Pero en verdad crece mucho más! ¡Incluso será más grande que esto! ¡Wow! ¡Sí! Puede llegar hasta 12 pies. Sí, esos son unos 4 metros de largo. ¡Wow! ¡Eso es muy... ¡genial! ¡Wow! ¡Miren eso! Ella es azul y azul es una de 5 de lengua azul. ¡Ja, ja, ja! Se parece a una serpiente, ¿no? Sí, una serpiente con patas. ¡Ja, ja! ¡Pero no lo es! ¡En verdad es un lagarto! ¡Wow! ¡Ella luce tan genial! ¡Wow! ¿Ven la lengua? ¡Sí! ¡Es de color azul! ¡Ja, ja! ¡Tiene sentido! Apuesto a que los depredadores creen que la lengua podría ser venenosa. ¡Sí! ¡Wow! ¿Y ven sus orejas? ¡Wow! ¡Apuesto a que puede oír muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Tienes un buen día? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Ella es Tut y ella es Cairo! ¡Wow! ¡Mírenlas! ¡Hola! Ellas son tortugas egipcias. Sí, cuando oigo tortuga, pienso en una gran tortuga. Pero este es el tamaño de ellas. ¡Wow! ¿A dónde van ustedes dos? Me pregunto si tendrán hambre. ¡Ja, ja, ja! En realidad viven en el desierto. ¡Sí! ¡Wow! Eso tiene sentido porque son tortugas egipcias. ¡Wow! ¡Miren! Van juntas a todos lados. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, pingüino! ¡Hey! ¿Vieron eso? ¡Era un pingüino adorable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se divirtieron en el zoológico Woodland Park en Seattle, Washington, hoy? Sí, yo me divertí mucho viendo a estos increíbles animales. ¡Hey! ¿Cuál es tu animal preferido? ¡Wow! ¡Qué animal grandioso! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blepy! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Blepy, blepy, blepy! ¡Vamos juntos ya! ¡Vamos a explorar! ¡Blepy, blepy, blepy! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blipy! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Soy yo, Blipy! Y hoy vamos a conocer increíbles criaturas marinas. ¡Esto va a ser fantástico! ¡Echemos un vistazo! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blipy! ¡Hola! ¡Soy yo, Blipy! ¡Y miren dónde estoy! ¡Sí! ¡En un puerto deportivo! ¡Sí! ¡Un puerto deportivo es un cuerpo de agua donde viven un montón de lanchas! ¡Ja, ja! ¡Es genial! ¡Pero ahí, miren esto! ¡Wow! ¡Hoy estamos en el Centro de Vida Marina en Bellingham, Washington! ¡Y ustedes y yo vamos a aprender mucho sobre criaturas marinas y peces! ¡Ja, ja, ja! ¡Amo los peces! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Hola! ¡Me llamo Casey! ¿Cómo te llamas tú? ¡Encantado de conocerte, Casey! Yo soy Blipy. ¿Qué estás haciendo? Estoy pintando un dibujo de mis amigos del océano en el techo. ¡Wow! ¿Esos de ahí son tiburones? Así es, son tiburones perro. ¡Wow! ¡Eso es genial! Es un muy buen dibujo. Pero, hey, ¿te molesta si voy a explorar el Centro de Vida Marina? ¡Por favor, ve! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Wow! ¡Va a ser tan divertido aprender sobre la vida marina! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Sí! ¿Ven eso? Esa es una raya. ¡Sí! Es muy difícil verla porque se camufla tan bien con las rocas que la rodean. ¡Sí! Así como yo me mimetizo con esta criatura de aquí porque ambos llevamos color naranja, la raya se mimetiza con las rocas y eso se llama camuflaje. ¡Wow! Sí, así se mantiene a salvo de sus depredadores. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esta pecera! ¡Ja, ja! Parece que hay peces adorables aquí dentro. ¡Hola! ¡Hey! ¡Wow! ¡Ellos están nadando y parece que se están divirtiendo! ¡Oh! 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 ¿Qué más hay aquí? ¡Oh! ¡Parecen ser algas y algunas rocas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Kasey dice que hay una anguila aquí dentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Iba a venir para alimentarla! ¡Sí! ¡Ey, Blippi! ¡Oh! 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 Y esto, este es el caparazón del camarón. Porque se separa del camarón. Miren estas criaturas. Son cangrejos ermitaños. Sí, son cangrejos que están dentro del caparazón. Miren lo que ocurre cuando lo levanto. Se esconde dentro del caparazón. Muy bien. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Wow! Sí, estaba fuera del caparazón. Pero ahora está adentro para protegerse. Ok, volveré a dejarlo con cuidado ahí. ¡Wow! ¡Miren esta pecera! Parece que hay cangrejos y hay algunos peces. Hay muchas cosas geniales aquí dentro. Muchas algas. ¿Ven todos esos peces ahí abajo? ¡Hola, peces! ¡Ey! ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¡Ey, miren esto! Parece que tengo un alimento delicioso para estos peces. Sí, este es alimento para peces rico en nutrientes. Sí, básicamente es como ustedes y yo comiendo vegetales. ¡Ja, ja! ¡Muy bueno para nosotros! ¡Muy bien! ¡Aquí tienen, peces! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Miren todas estas balbas! ¡Son muy bellas! ¡Esta es muy grande! ¡Mírenla! ¡Wow! ¡Es casi tan grande como mi mano! ¡Wow! ¡Ok! ¡Wow! ¡Esta es muy brillante! ¡Wow! ¡Oh! ¡Y esta es muy pequeña! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Aquí hay otra pequeña! ¡Y esas son pequeñitas puntas! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué hace esto aquí? ¡Miren! Es un peluche y este peluche es una raya de espina. ¡Wii! ¡Wii! ¡Ey! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no exploramos por aquí y vemos si podemos encontrar más peluches? ¡Ah! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Una tortuga marina gigante! ¡Wow! Las tortugas marinas son increíbles. Son tan elegantes nadando en el agua. Aleteando, aleteando, aleteando. ¡Ja, ja! ¡Es muy linda! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Tenemos dos salmones! ¡Wow! ¡Parece que uno fuera de sobar y el otro no! ¡Woo! ¡Miren cómo nadan! ¡Wow! ¡Los salmones son fantásticos! ¡Se hacen muy grandes! ¡Sí! ¡Estos serían salmones pequeños en el océano! ¡Ok! ¡Los voy a poner justo aquí así no se caen ahí dentro! ¡Ah! ¡Wow! ¡Un lobo marino gigante! Bueno, este puede ser muy pequeño, pero los lobos marinos crecen mucho y hacen un sonido... ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! ¡Eso es muy gracioso! ¡Ah! ¡Es muy adorable! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Está abierta! ¿Y ven lo que hay dentro? ¡Sí! ¡Encontramos una perla! ¡Wow! ¡Es muy preciosa! ¡Wow! ¡Muy brillante! ¡Ah! Oí que, de hecho, las perlas se crean por irritación y creo que es verdad! ¡Wow! ¡Miren aquí abajo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otra concha! ¡Sí! ¡Este es un cangrejo ermitaño! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Ven un cangrejo! Y luego se mete dentro del caparazón por protección. ¿Lo ven? ¡Sí! ¡Se mueve así! Y luego se abre. ¡Miren! Y luego se arrastra. Y luego se va adentro. ¡Ja, ja! ¡Ok! Bueno, te dejaremos ahí. ¿Está bien? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Otro más! ¡Sí! ¡Este es un pez! ¿Y ven lo plano que es? ¡Sí! ¡Se recuesta! Los dos ojos están hacia arriba. ¡Sí! ¡Y se pasea por el fondo del lecho marino! ¡Y este es un fletán! ¡Los fletanes pueden ser muy grandes! ¡Sí! ¡Este sería uno pequeño! ¡Oh! ¡Wow! ¡Este es muy lindo! ¡Ja! ¿Saben qué tipo de animal es? ¡Maa! ¡Maa! ¡Sí! ¡Esa es una pista! ¡Sí! ¡Este es un caballito de mar! ¡Sí! ¡Se parece un poco a un caballo! ¡Oh! ¡Hermosa cola enrollada! ¡Y miren lo que tiene! ¡Una bolsita! ¡Y crías de caballitos de mar! ¡Oh! ¡Hey! ¡Wow! ¡Son tan coloridos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Veamos! ¡Wow! ¡Un par más! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Una ballena asesina! ¡Sí! ¡Una orca! ¡Wow! ¡Son muy bellas! ¡Wow! ¡Un pulpo! ¡Los pulpos son muy inteligentes! ¡Sí! ¡Y tienen ocho largos tentáculos! ¡Wow! ¡Con ventosas debajo para sujetarse a cosas! ¡Ok! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que tenemos ballenas aquí! ¡Oh! ¡Las ballenas pueden ser muy grandes! ¡Se vuelven gigantes y exhalan aire! ¡Ellas van! ¡Y toman aire! ¡Y así pueden ir bajo el agua y quedarse bajo el agua mucho tiempo! ¡Oh! ¡Hey! ¡Miren! ¡Una beluga! ¡Wow! ¡Es tan brillante! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se parece a la nieve! ¡Sí! ¡A las belugas les encanta estar en agua completamente helada! ¡Ah! ¡Wow! ¡Uh! 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 ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Esta es una trampa para cangrejos! ¡Y vaya! ¡Hoy tenemos muchos cangrejos aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay muchos cangrejos aquí! ¿Qué tipo de cangrejos son? ¡Estos se llaman cangrejos elegantes o delgados! ¡Wow! ¡Y se parecen mucho al cangrejo Dangeness! ¡Sí! ¿Alguna vez vieron uno? ¡Sí! ¿No son un poco más grandes que esto? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Estos son casi adultos! ¡Wow! ¿Podemos sacar uno y mirarlo de cerca? ¡Mejor aún! Podríamos tomar dos y descubrir cuál es el macho y cuál es la hembra. ¡Ok! ¡Eso suena divertido! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Ja, ja! ¡Tenemos dos cangrejos aquí! ¡Ok! ¡Bien! ¿Cómo sabes si es un macho o una hembra? ¡Oh! ¡Es una buena pregunta! ¡Me la hacen a menudo! Bueno, quiero empezar por la hembra, por la niña. Miramos su panza, la damos vuelta suavemente. Parece tranquilizarse. Y buscamos una forma de triángulo grande aquí, comparado con el macho. Es porque ella va a tener huevos dentro de su panza y necesita más espacio. El macho no necesita tanto espacio. Ok. Entonces, ¿esa es una niña y ese es un niño? ¡Así es, Blippi! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Eso es genial! Y a mí me gusta actuar como cangrejo. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja, ja! ¿No les pareció muy divertido aprender juntos sobre la vida marina? ¡Sí! ¡Fue grandioso! Vimos peces adorables y esas criaturas. ¡Wow! ¡Es una locura cómo ellos viven bajo el agua! ¡Y ustedes y yo vivimos sobre la tierra! ¡Sí! ¡Es muy importante para todos nosotros ayudar a mantener el agua limpia y clara! ¡Sí! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! Bueno, voy a seguir aprendiendo. ¡Ja, ja! B-L-I-P-I B-L-I-P-I Vamos juntos ya, vamos a explorar. B-L-I-P-I B-L-I-P-I Hay tanto para ver, vamos a aprender con B-L-I-P-I 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 ¿A ustedes también les gusta imitar animales? Bueno, estoy muy emocionado porque hoy veremos animales reales. Me pregunto qué tipo de animales encontraremos. Vayamos a ver. Vamos. Hey. Wow. Miren dónde estoy. Soy una foca. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Oh, 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 oh. Fue muy divertido ser una foca. Hey, miren esto. Miren este increíble hábitat. Me pregunto qué tipo de animales viven aquí. Osos polares. Wow. Wow. Son tan grandes. Wow. Hola, osos polares. Oh. Parece que estos osos polares se divierten dentro del agua. Sí. Los osos polares son animales increíbles. Y suelen vivir en lugares con climas muy fríos como Alaska o Canadá. Sí, pero estos viven aquí en el zoológico. Bueno, los osos polares que viven en Alaska, donde hace mucho frío, acumulan una gran capa de grasa. Pero a estos amiguitos les gusta comer todo tipo de cosas para mantenerse adorables y frescos. Son tan increíbles. Mírenlos. Miren, como ven, tienen dos patas y dos pies muy grandes. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Hey! ¿Sabían que el pelaje del oso polar no es blanco? ¡No! ¡Es claro! Sí, y su piel es negra. ¡Wow! ¿Quién lo hubiera pensado? Parecen blancos. ¡Me pregunto qué estarán mirando! ¡Ya sé! Probablemente estén buscando su comida favorita. ¡Melones! ¡Sí! Estos osos polares aman la comida. Especialmente las frutas dulces y los vegetales. ¡Ja, ja, ja! Él está comiendo un poco de lechuga. ¿Ven sus bocas? ¡Vengan! ¡Wow! ¿Ven? Tienen mandíbulas muy poderosas. ¡Ach, ach, ach! ¡Ja, ja, ja! ¡Y dientes realmente grandes! ¡Oh! ¿Y sabían que los osos polares tienen un excelente olfato? ¡Sí! ¡Sí! ¡Así encuentran su comida! ¡Y pueden oler a través de la nieve! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es un melón! ¡Sí! ¡Un melón! ¡De los que ustedes o yo comemos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pero parece que... ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Lo logró! ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Está masticando un melón! ¡Son muy dulces y saludables! ¡Ja, ja! ¡Melón! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Estaba imitando un melón! ¡Ja! Este oso de aquí mide más de tres metros parado sobre sus patas traseras. ¡Es más alto que yo! ¿Y estos amiguitos de aquí? ¡Sí! Estos tres osos polares fueron rescatados por el zoológico de San Diego. ¡Para vivir y comer todo el melón y hojas que deseen! ¡Estos osos son criaturas increíbles! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es un oso polar! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Este oso polar es muy grande! ¡Sí! ¡Es el oso polar más grande de aquí! ¡Kaluk! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡A Kaluk le encanta nadar! ¡Los osos polares son muy buenos nadadores! ¡Sí! Así consiguen su comida o nadan a través de los mares del Ártico. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y pueden contener la respiración durante mucho tiempo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Está flotando en el agua! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Cuánta deliciosa lechuga! Bueno, te veré más tarde, Kaluk. ¡Ja, ja! Creo que Kaluk quiere ir a jugar con los otros osos polares. ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal si ustedes y yo vamos a buscar otros animales? ¡Ja, ja! ¡Estoy emocionado por lo que podamos aprender! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Es un elefante! ¡Ja, ja! ¡Sí! Y este elefante se llama Mary. Mary vino a saludar. ¡Vamos! Mary es increíble y es un elefante asiático. ¡Y es muy grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y ellos son mis dos amigos, Craig y Emily. ¡Ja, ja! Son especialistas profesionales en el cuidado de la fauna. ¡Ja, ja! ¡Sí! Eso significa que cuidan de Mary. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Ven lo que están haciendo? ¡Miren! ¡Oh! Están haciendo terapia física con Mary. Eso es porque Mary es un elefante asiático adulto. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy viejo! ¡Cincuenta y siete años! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Muy buenos estiramientos! ¡Es muy divertido estirarse como un elefante! Como Mary es un elefante asiático, no tiene colmillos. ¡Sin colmillos! ¡Y Mary es muy peluda! ¡Oh! ¡Oh! Y pueden ver que no solo es peluda, sino que su piel tiene algo de polvo y suciedad. ¡Sí! ¡Eso la mantiene fresca! En su piel arrugada puede esparcir algo de lodo. Se mantiene fresca en el sol. No le gusta tener calor y sudar. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hey! ¿Se han dado cuenta de lo que tiene Emily en su boca? ¡Sí! ¡Miren! ¡Una pequeña cosa plateada! ¿Oyeron eso? Escuchemos de nuevo. Es un silbato. Y el silbato le dice a Mary, ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja! ¡Lo estás haciendo muy bien! Y, como lo estás haciendo muy bien, te voy a dar un premio. ¡Una sabrosa manzana! ¡Ja, ja, ja! Pongan atención al silbato. ¿Lo oyeron? ¡Ja, ja! Mary lo hace muy bien. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! Mary con su trompa tomó otra manzana. ¡Ja, ja! ¿Se dieron cuenta de algo? ¡Sí! El extremo de la trompa de un elefante asiático no tiene dos dedos. ¡No! O cinco dedos como nosotros. ¡No! Tiene un dedo y otra parte que se parece a la palma de una mano. Así que, Mary puede tomar la comida o sujetar una rica manzana. ¡Ja, ja! Estos elefantes son criaturas increíbles. ¡Ja, ja! Es tan divertido observarla. ¡Ja, ja! ¿Pueden nombrar todas las partes de un elefante conmigo? Ok. ¡Pensemos! ¿La trompa? ¡Ja, ja! ¿Unas grandes orejas? ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cuatro patas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ja, ja! ¡Y miren! ¡Mary tiene una cola! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Me encanta actuar como un elefante! ¡Son muy increíbles! ¡Wow! ¡Miren qué alto! ¡Wow! ¡Ahora es el momento de darle a Mary comida! ¡Ja, ja! ¡Sí! A Mary le encanta comer todo tipo de cosas, pero su dieta consiste en pepinos, ¡wow! Rodajas de pepino y manzanas. ¡Ja, ja! ¡Sí! También es importante alimentar a Mary con salvado y aceite mineral. ¡Eso no suena tan sabroso como una manzana, pero es muy saludable para Mary y hay que mantenerla saludable! ¡Wow! ¡Y miren esto! ¡Vengan! ¿Ven lo que está haciendo Emily? ¡Sí! Emily le está dando a Mary un alimento extra especial. ¡Ja, ja! ¡Un alimento extra especial! ¡Pasas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! Si Mary ha hecho un buen trabajo o algo muy especial, le damos pasas. ¡Le encantan las pasas! ¡Ah! ¡Son su premio favorito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Miren dónde estamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es un pingüino! ¡Ja, ja! ¡Hola! Y el nombre de este pingüino es Dot. ¡Sí! Dot es un pingüino sudafricano y es muy lindo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Miren! Tiene un pico muy largo. ¡Ja, ja! Y es de color blanco y negro. ¡Hm! ¡Un momento! ¡Estamos en San Diego! ¡No estamos cerca de la nieve! ¡No hace mucho frío aquí! ¡Ja, ja! Eso es porque estos pingüinos son pingüinos templados, lo que significa que les gusta el clima más cálido, por lo que es muy cómodo el ambiente para ellos ahora. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Hola, Dot! ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Es muy bonito! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¿Sabían que los pingüinos también son aves? ¡Sí! Ponen huevos, tienen plumas, pero no pueden volar. ¡No pueden volar! Pero son muy buenos nadadores, son muy rápidos nadadores y les gusta moverse. ¡Ey! ¿Quieren moverse como un pingüino conmigo? ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo caminando como un pingüino conmigo! Bueno, fue muy divertido aprender sobre los pingüinos. ¡Ja, ja! Apuesto a que podemos encontrar más animales increíbles. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren dónde estamos! ¡Ja, ja! Estamos dentro del hábitat de la tortuga de Galápagos. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! Y mírenlo. ¡Sí! Esta es una tortuga de Galápagos. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Sí, esta tortuga se llama Aldo y es un amiguito muy bonito. Es muy lento y muy viejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Es muy viejo. Las tortugas de Galápagos pueden vivir hasta los cientos de años. Y Aldo, ¡sí! Tiene 95 años. ¡Wow! ¡Wow! Miren lo que tengo. Un poco de lechuga y un poco de col rizada. ¡Ja, ja! Mejor las guardo para Aldo. ¡Hola! ¿Quieres un bocadillo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Miren su boca! ¡Oh! Aldo tiene mandíbulas muy potentes. ¡Oh! A su boca le encanta masticar cosas verdes. ¡Sí! Las tortugas de Galápagos son vegetarianas. ¡Ja, ja! Lo que significa que les gustan las verduras y los vegetales. ¡Wow! ¡Ja, ja! Pero no querrán acercar sus dedos a su boca. ¡Mmm! ¿Quieres otro bocadillo, Aldo? ¡Ja! ¡Oh! Aquí tienes otro bocado. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan lindo! ¡Ey! ¿Sabían que hay dos tipos de tortugas diferentes? ¡Sí! ¡Él es una tortuga! ¡Sí! Aldo es una tortuga. Y a este tipo de tortuga le gusta estar en la tierra. Pero hay otras que no están en la tierra. ¡Mmm! Hay otras que viven en el agua. Y las conocemos como tortugas marinas. Nadan y viven en el agua. ¡Ja, ja! Y solo salen del agua cuando necesitan poner huevos. ¡Ja, ja! Pero las tortugas como Aldo, ¡sí! Solo se meten en el agua para refrescarse o bañarse. ¡Ja, ja! Vamos a darle un poco más de lechuga. ¡Wow! Aquí hay otro bocado. ¡Wow! ¡Sí! ¿Y ven el caparazón? Este caparazón es parte del cuerpo de Aldo. ¡Sí! No es un caparazón del que Aldo pueda salir y encontrar uno nuevo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Eso no es así. Y... ¡No! Este caparazón es parte de él. ¡Sí! Crece en su lomo. Y dependiendo del tipo de tortuga de Galápagos que sea, su caparazón puede verse diferente. ¡Sí! A veces son un poco más abiertos en la parte superior, por lo que las tortugas pueden llegar a lugares muy, muy altos. ¡Uh! ¡Ja, ja! Y a veces es un poco más bajo porque comen directamente del suelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Hey! ¿Y saben lo que realmente le gusta a Aldo? ¡Ja, ja! ¡Ser acariciado! ¡Ja, ja! ¡Wow! Y ser rascado. ¡Oh! ¡Ja, ja! Está muy contento. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Y pueden ver cómo Aldo está muy erguido? ¡Miren! Está erguido y en un trance. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Sí! Así de simple. En las tortugas de Galápagos, esto se llama la respuesta del pinzón. ¡Ja, ja! Sí, y eso es para que los pinzones, sí, los pájaros puedan entrar aquí y limpiar la piel de la tortuga. Y al colocarse en esta posición, les da a los pájaros mucho espacio para volar y dar saltitos y limpiar su cuello. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es muy bonito. Bueno, las tortugas son increíbles, pero están en peligro. ¡Ja, ja! Eso significa que es necesario protegerlas. Por suerte, el zoológico de San Diego las protege y les da hogares encantadores como este. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Me divertí mucho en el zoológico de San Diego! ¡Ja, ja! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Quieren deletrear mi nombre conmigo? Ok, aquí vamos. B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Bueno, nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Soy yo, Blippi. Y hoy vamos a explorar los vehículos de construcción. Veamos. ¿Pueden adivinar qué vehículo es este? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Hey, hey, hey! Soy yo, Blippi. ¡Wow! Y miren dónde estoy. Sí, hoy estoy en Tenaino, Washington, en una obra de construcción. Sí, y hoy ustedes y yo vamos a aprender sobre una máquina. Sí, una máquina muy pesada. Tiene una pala muy grande en la parte delantera que empuja cualquier cosa para que quede fuera de su camino. Tiene mucha potencia, aunque es un poco lenta. Y empieza con la letra B, como mi nombre. ¿Saben qué máquina es? ¡Ok! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Uh-huh! ¡Ja-ja-ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Una pieza del equipo de construcción! Y esta es una pieza muy poderosa de ese equipo. ¿Saben qué máquina es? ¡Sí! ¡Este es un bulldozer! ¡Wow! ¡Es tan poderoso! ¡Vamos, vengan! ¡Wow! ¡Esta es la cuchilla del bulldozer! ¡Sí! La cuchilla empuja cualquier cosa para que quede fuera de su camino. Luego aplasta la tierra y luego hace que el terreno quede bien liso y plano. ¡Ja-ja-ja! ¡Wow! ¿Y cómo consigue toda su potencia? ¡Con esto de aquí! ¡Sí! ¡El motor! Y este es el compartimiento del motor. ¡Sí! ¡Produce mucha potencia y mucho humo que sale por el escape! ¡Wow! ¡Súper cool! ¡Ey! ¿Ven esto? ¡Ja-ja! ¡Esto es muy loco! ¡Ja-ja! ¡Sí! ¡No hay llantas ni neumáticos! ¡Es una locura! ¡Ja-ja! ¡Oh! ¡A esto se les llama orugas! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! Estas cosas de metal se aferran a la tierra, la grava, el lodo, así que logra muy buena atracción, entonces no resbala ni se desliza. ¡Ja-ja-ja! ¡Ok! ¡Creo que debería dar una vuelta! ¡Uh-huh! ¡Uh! ¡Qué cómodo! ¡Muy bien! Primero lo primero. ¡La seguridad ante todo! ¡Perfecto! Ahora que estoy bien protegido con mi cinturón, podemos operar el bulldozer. ¡Sí! ¡Se opera un bulldozer! ¡No se conduce un bulldozer! ¡Ja-ja-ja! Ok, ¿ven estos controles manuales? Así es como se opera un bulldozer. Esta palanca nos hace avanzar y retroceder. Y esta, ¡sí! Esta es la que usas para controlar la cuchilla. ¡Ja-ja-ja! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Encendemos el motor! ¡Uh-huh! ¡Muy bien! Subimos los dispositivos de seguridad. ¡Y aquí vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Ok! ¡Wow! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Eso fue impresionante! ¡Wow! ¡Qué máquina tan potente! ¿Vieron esa gran cuchilla al frente? ¡Sí! ¡Muy grande y poderosa! Empuja cualquier cosa y todo queda fuera de su camino. Nuestro primer vehículo fue el bulldozer. Es una pieza muy importante del equipo de construcción y ayuda a despejar el camino. ¿Pueden adivinar cuál será el siguiente vehículo? ¡Vamos a averiguarlo! Déjenme darles algunas pistas sobre la máquina que vamos a conocer. Ok. Es una máquina a la que le encanta cavar. ¡Sí! Normalmente tiene orugas. ¡Sí! Tiene un brazo, una pluma y un cucharón. Cava huecos enormes y empieza con la letra E. ¡Ja, ja, ja! ¿Adivinaron? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Fíjense! ¿Vieron eso? ¡Sí! Esta es la excavadora. ¡Sí! Estaba operándola y sosteniendo este tronco gigante. ¡Esperen! ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¡Es la excavadora! ¡Wow! ¡Qué máquina divertida! Esto es en realidad una mini excavadora. Sí, hay pequeñas como esta y hay pequeñas como esta y hay grandes como esa. ¡Wow! ¡Ey! ¿Vieron que estaba sentado en el asiento? ¡Sí! Esta es la cabina de la excavadora. ¡Wow! ¡Hay muchas palancas ahí dentro! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Ey! 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 ¡Miren aquí abajo! ¡Wow! ¡Sí! Al igual que un bulldozer, esta excavadora tiene orugas, pero las orugas de un bulldozer son metálicas y estas... ¡Sí! ¡Son de goma! ¡Como los neumáticos! ¡Wow! ¡Es realmente genial! ¡La cabina puede girar! ¡Sí! ¿Me vieron girando? ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Oh! Y aquí arriba... ¡Wow! Es difícil de ver porque el cucharón está justo aquí. Pero esta es la cuchilla. Al igual que un bulldozer, esta excavadora tiene una cuchilla para aplanar las cosas y empujarlas fuera de su camino. ¿Y dónde está este tronco? ¡Sí! Este es el cucharón de la excavadora. ¡Wow! ¡Este cucharón tiene unos dientes muy grandes! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! Y miren esto. Esto parece un diente grande, pero en realidad se llama el pulgar. ¡Wow! El pulgar se utiliza para tomar cosas como este tronco. ¡Wow! Y miren todo esto. Estos son el brazo y la pluma que luego pueden levantar, girar y usar el cucharón para cavar. ¡Sí! Creo que debería subirme y excavar un poquito. ¡Uh-huh! Soy una excavadora, excavadora, ya no hay tierra. Ahora soy una excavadora, siempre lista para la excavación, con mi pluma y brazo que pongo en acción, cuando llega la hora de la excavadora. Mi confiable cucharón también puedo usar para excavar y sorpresas hallar, cuando llega la hora de la excavadora. O puedes ver que no tengo pies. ¿Cien pies? ¿Cómo es que te mueves? Con mis orugas puedo ir hasta donde estés. Soy una excavadora, excavadora, ya no hay tierra. Por ahora soy una excavadora. ¡Ey! Es hora de actuar como una excavadora. Te enseñaré. Solo debes levantar tu brazo, como si fuera el brazo y el cucharón, y comenzar a excavar. ¡Es genial! ¡Miren lo grande que es este hoyo que acabo de cavar! ¡Wow! ¡Es fantástico! ¡Ey! Y miren este gran montón de tierra. ¡Wow! ¡Me encanta la tierra! Sí, porque es divertida para jugar y también es el hogar perfecto para algunas plantas. ¡Wow! ¡Aquí vamos! ¡Aquí tienen plantas! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Las excavadoras son increíbles! ¡Sí! ¿No es genial esa excavadora? Me encanta poder desenterrar cosas y una excavadora lo hace muy fácil y divertido. ¡Wow! ¡Fue muy divertido aprender sobre esa excavadora hoy, ¿no? ¡Sí! Se pueden cavar hoyos enormes con la excavadora. Y, como no tiene ni neumáticos ni llantas, tiene orugas... ¡Sí! ¡Nunca te quedas atascado! ¡Sí! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Woo! ¡Woo! ¡Este camión de bomberos es muy rápido! ¡Woo! ¡Jeje! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! Y hoy, estamos aquí en el Museo de los Niños de Keiton, en Santa Mónica, California. Y estoy muy emocionado porque vamos a aprender todo tipo de cosas. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Vamos! ¡Hay muchas cosas divertidas para explorar! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Saben qué es? Parece un jardín en el que es muy divertido jugar. ¡Vamos a entrar! ¡Miren! ¡Hay muchos bloques y colores diferentes! ¡Sí! Tenemos un cubo azul y un rectángulo rojo. Y tenemos un cubo verde. ¡Wow! Y son tan blanditos y suaves. ¡Wow! ¡Es muy divertido jugar con ellos! ¡Wow! ¡Es un túnel! ¡Voy a pasar por el túnel! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡Ese es un túnel muy pequeño! ¡Hey! ¿Saben qué tipo de animal es este? Les daré una pista. A este animal le gusta hacer... ¡Muuu! ¡Sí! ¡Esta! ¡Uf! ¡Esta es una vaca! ¡Hola! ¡Es muy linda! ¡Wow! ¡Miren qué hay ahí! ¿Saben lo que es? ¡Sí! ¡Es un helicóptero de rescate gigante! Creo que ustedes y yo deberíamos entrar y probarlo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y esta es la cabina! ¡Ah, sí! Dentro de esta cabina están todos los diferentes controles del helicóptero. Tenemos diferentes palanjas y engranajes que te dicen qué tan rápido vas y si tienes suficiente combustible. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Y hay todo tipo de interruptores en el techo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Me pregunto qué hará este botón! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y miren! También hay un montón de luces muy coloridas que te dicen lo que está pasando. ¡Sí! Tenemos una luz blanca muy brillante, una luz verde... ¡Ja, ja, ja! ¡Una luz roja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Es hora de despegar! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue muy divertido pilotear este helicóptero! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigamos explorando! ¡Wow! ¡Es un camión de bomberos gigante! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero parece que le falta una parte de su rueda! ¡Hola rueda! ¡Oh! ¡Tal vez podamos encontrar el otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hay muchas palancas geniales! ¡Sí! Los vehículos son increíbles. Los helicópteros son como los camiones de bomberos porque tienen diferentes instrumentos y botones que ayudan a controlarlos y se mueven muy rápido. ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Me encanta la bocina de un camión de bomberos! ¡Vamos a entrar y veamos si funciona! ¡Yo conduzco el camión de bomberos! ¡Ajústense sus cinturones! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esa bocina sonó muy fuerte! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Veamos qué más hay! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es una lancha de rescate! Esta lancha de rescate está en un acantilado con muchas olas. ¡Wow! ¡Wow! Es muy divertido y es blandito. ¡Wow! ¡Las olas van y vienen muy rápido y son muy grandes! ¡Wow! ¡Wow! El agua está agradable y fría. ¡Sí! ¡Porque viene de una piscina de pelotas! ¡Uh! ¡Esto es increíble! Realmente me estoy divirtiendo mucho jugando con ustedes hoy. ¡Oigan! ¡Miren esto! Esto parece un marco de fotos muy grande. ¡Sí! Es un gran cuadrado. Y tiene algunas poleas y un volante. Cuando muevo este volante... ¡Wow! Va hacia arriba y hace burbujas. Veamos si podemos hacer la burbuja más grande con este soplador de burbujas gigante. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Era una burbuja increíble! ¡Pero se reventó! ¡Porque eso es lo que hacen las burbujas! ¡Se hacen muy grandes y luego... ¡pap! ¡Se revientan! ¡Esto es genial! ¡Parecen montañas y mares y hay un pequeño tiburón! ¡Ah! 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 Este tiburón está pasándola muy bien nadando por el mar! ¡Es muy veloz! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Dio un gran salto! ¡Wow! 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 ¡Y miren esto! ¡Esto es muy genial! ¡Es un submarino! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Y tiene su hélice que lo ayuda a moverse muy rápido bajo el agua! ¡Y parece que tiene un buzo que lo conduce! ¡Jeje! ¡Bueno! ¡Creo que va a nadar con el tiburón también! ¡Ja! ¡Y miren esto! ¡Fíjense! Cuando pulse este gran botón, algo muy sorprendente y muy mojado va a suceder! ¿Están listos? ¡Mantengan un ojo aquí y el otro por aquí! ¡Aquí vamos! ¡Voy a pulsar el botón a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Vieron eso? ¡Wow! ¡Ahora vamos a pulsarlo muy rápido! ¡Oh, oh! Parece que a esta cosa no le gusta que la pulsen rápido. ¡Hay tantas cosas geniales que explorar en el agua! ¡Hay muchos barcos! ¡Wow! ¡Miren todos los barcos! ¡Hay muchos! ¡Sí! ¡Tenemos uno, dos barcos verdes y tenemos uno, dos barcos morados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos! ¡Tenemos uno, dos, tres barcos naranjas! ¡Sí! ¡Son geniales! ¡Y si tenemos un barco naranja y un barco azul, tenemos los barcos de Blippi! ¡Esto es genial! ¡Miren todas estas norias y el agua! ¡Wow! ¡Y parece que podemos tomar esta islita y moverla a donde queremos! ¡Adiós, pulpo! ¡Hey! ¿Saben qué tipo de animal es este? ¡Sí! ¡Sí! ¡Este animal de aquí es una tortuga marina! ¡Y es muy linda! ¡Wow! ¡Ay, miren! ¡Creo que puedo entrar! ¡Hola! ¡Wow! ¡Hay agua a mi alrededor! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay agua a mi alrededor! ¡Wow! ¡Este es un cangrejo muy gracioso! ¡Hay tantos animales! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero creo que hay una pared muy bonita que deberíamos ir a explorar! ¡Jeje! ¡Vamos a ver de qué se trata! ¡Miren esto! ¡Esta es una pared magnética! ¡Sí! ¡Es una pared gigante que es magnética! Lo que significa que los cuadrados como este, que tienen estos pequeños imanes, se pegaran a la pared. Así que, si tomas el cuadrado y lo pones en la pared... ¡Sin manos! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Jeje! Y, a veces, los imanes son tan fuertes, que puedes lanzarlos y se pegan solos! ¡Wow! Y, puedes hacer todo tipo de formas y dibujos divertidos. ¡Mmm! Así que, vamos a ver si podemos hacer un dibujo. Saquemos del medio algunos de estos. Empecemos con un cuadrado naranja muy grande. Y, lo pondremos ahí. Y, ahora, vamos a tomar otros dos cuadrados naranjas. ¿Qué color debería usar ahora? ¡Mmm! Ya hemos usado el naranja, así que, ¡vamos a usar el azul! ¡Jeje! Ok. Ahora, vamos a tomar, bueno, uno, dos triángulos azules. Y, vamos a tomar dos cuadrados azules. Y, ya casi hemos terminado, pero creo que deberíamos hacer dos. Vamos a usar uno naranja. Y, vamos a usar uno azul también. ¡Jeje! 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 ¡Es el castillo magnético de Blepe! ¡El rey Blepe! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Qué gracioso! ¡Jeje! ¡Wow! ¿Saben qué es esto? ¡Sí! ¡Mírenlo! Esto de aquí, sí, es un engranaje. ¡Wow! ¡Jeje! ¡Mírenlo! ¡Sí! Y, cuando tomas un engranaje y pones ese engranaje junto a otro engranaje, cuando giras este, el otro engranaje girará también. Y, ahora, la parte realmente divertida, cuando tenemos un engranaje conectado a otro engranaje, tenemos dos engranajes moviéndose. Pero, si conectamos esos dos engranajes a todos los engranajes, entonces todos se mueven juntos. ¡Jeje! El trabajo en equipo es muy divertido, especialmente para un engranaje. ¡Wow! ¿Están listos? ¡Vamos! ¡A utilizar mucho el trabajo en equipo, con los engranajes! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Miren como se mueven! ¡Jeje! ¡Se están moviendo todos juntos, pero sólo estoy tocando este de aquí! ¿Ven? ¡Se están moviendo y ayudando mutuamente! ¡Woo! ¡Superrápido!! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Esto es muy divertido! ¡Este lugar es increíble! ¡Miren allí arriba! ¡Parece que hay un túnel en el techo! Me divertí mucho hasta ahora, pero creo que ustedes y yo deberíamos subir y entrar al túnel. ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Es muy complicado moverse a través de estas redes! ¡Hey! Creo que hay una ventana en la zona del agua. ¡Hey, miren! ¡Es una ventana! ¡Hola! Y parece que la zona del agua es un tirabuzón gigante. ¡Wow! ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Sí! Es genial, porque cuando estábamos ahí abajo, parecían unas islas y el mar y un poco de agua. Pero, como tenemos una perspectiva diferente... ¡Sí! Una perspectiva diferente, eso significa una forma diferente de verlo o una forma diferente de observarlo. ¡Sí! Vemos, con una perspectiva diferente, que en realidad es un tirabuzón enorme. ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Esta parte hace que me tambalee! ¡Me meneo y meneo! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¡Cruzamos el puente amarillo y ahora estamos en el otro lado! ¡Ok! ¡Esto es genial! ¡Es un triángulo púrpura gigante! ¡Ah, sí! Porque, miren, el triángulo tiene tres lados. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren por aquí! ¡Hola! ¡Soy Blippi! ¿Cómo te llamas? ¡Oh! ¡Hola, Blippi! Yo soy el asombroso Andrés. ¡Uh! Encantado de conocerte, Andrés. ¡Wow! ¿Haces malabares? ¡Oh, sí! Estoy haciendo malabares. ¡Oh! Andrés es muy bueno haciendo malabares. Eres muy amable, Blippi. Pero en realidad no es tan difícil hacer malabares con tres pelotas. Solo se necesita práctica. ¡Uh! La práctica. Los grandes actos de malabarismo empiezan con una. Así. ¿Ves? Atrapándola bien. Y luego, cuando estoy listo, pruebo con dos. ¡Oh! ¡Wow! Y luego, cuando me siento bien seguro, lanzo una tercera pelota. ¡Wow! Ahí tienes. ¡Eso es increíble! Bueno, Andrés, eso es genial. ¿Pero qué más haces aquí? No, hago todo tipo de cosas divertidas. Paso la mayor parte de mi tiempo ideando cosas asombrosas para que la gente se pueda divertir aquí en el museo. Bueno, eso está muy bien. Porque nosotros también queremos divertirnos. Bueno, ¿hay algo divertido que podamos hacer? Ah, ¿sabes? Tengo algo perfecto para ti. ¿Te gusta el arte? ¡Sí! ¡Me encanta el arte! ¡Hey! Tal vez podríamos hacer un proyecto de arte. ¡Sí! Estoy muy emocionado. Tengo justo lo que necesitas. Ven por aquí. ¡Ok! ¡Hey! Pasa tú primero. ¡Gracias, Andrés! Muy bien. De acuerdo. Aquí vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren dónde estoy! Estamos dentro de un estudio de arte. ¡Wow! ¡Este lugar es genial! ¡Miren todas las cosas que hay aquí! Tenemos todo tipo de pinturas diferentes con las que podemos pintar cuadros muy bonitos y obras de arte muy curiosas. ¡Oh! Tenemos pintura rosa y un montón de otros colores en realidad. Aquí hay pintura negra. ¡Ja, ja, ja! Y tenemos pintura verde. ¡Oh! Tiene algo de confeti. ¡Wow! Y parece que tenemos un montón de otros colores. ¡Ja, ja, ja! Tenemos... ¡Oh! Esta pintura es dorada y es muy brillante. ¡Ja, ja! Tal vez podamos pensar en algo muy lindo que pintar con esta pintura dorada. ¡Ja, ja! Pero primero necesitamos algo para usar como pincel. ¡Ja, ja! Ok, miren. ¡Ja, ja! Tengo un pincel y pintura y... Ahora tenemos que pensar qué vamos a pintar. Bueno, podemos empezar con algo muy fácil. Y quizás puedo hacer con dorado una carita sonriente. ¡Ja, ja! Un ojo, dos ojos y una gran sonrisa. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Está feliz! Ya que podemos pintar por toda esta sala, vamos a ver cuánto podemos cubrir de pintura. Ok. Voy a pintar toda la sala y va a ser muy divertido. Ok. Creo que voy a necesitar dos rodillos y mucha pintura. ¡Vamos! ¡Ja, ja! Ok, ahora vamos a darle con un poco de rosa. Ok. Pintar es muy divertido. Pintar es muy divertido. Sobre todo cuando puedes pintar por todas partes. ¡Ja, ja! Y ensuciar un poquito. Pero asegúrense de que cuando pinten, lo hagan sobre papel y no sobre la pared. ¡Ja, ja! Sí. A mí me gusta pintar sobre papel, pero no sobre la pared de verdad. ¡Ja, ja! Fue muy divertido pintar con ustedes. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Bueno, nos vemos pronto. ¡Adiós! B-L-I-P-I B-L-I-P-I Vamos juntos ya, vamos a explorar. B-L-I-P-I B-L-I-P-I Hay tanto para ver, vamos a aprender con B-L-I-P-I B-L-I-P-I ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh, oh! Parece que se fue la luz. Pero no pasa nada. Tengo... ...mi práctica linterna. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Uh! ¡Hm! ¡Hey! Me pregunto cómo funciona la electricidad. Mmm... Tal vez ustedes y yo podamos aprender más sobre la electricidad. Y tal vez averiguar cómo volver a encender las luces. ¡Y conozco el lugar perfecto! ¡Vamos a Wonderworks! ¡Nos vemos ahí! ¡Estamos en el Centro de Ciencias Wonderworks en Orlando, Florida! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y miren esto! ¡El edificio está de cabeza! ¡Ja, ja! ¡Qué loco! Bueno, estoy súper emocionado porque hoy ustedes y yo vamos a aprender sobre ciencia. ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Vengan! ¡Vamos a explorar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Este lugar es impresionante! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! Es muy colorido. Y miren, hay cuadros y luces. E incluso una escalera allá arriba muy alta. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ey! Un momento. Si el piso está ahí arriba, entonces eso debe significar que estamos parados en el techo y estamos de cabeza. ¡Ja, ja! ¡Eso es muy gracioso! ¡Ja, ja! ¡Tengo una idea! Ya que estamos al revés ahora mismo, hagamos un baile en el techo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! Ese baile del techo fue muy divertido. ¡Bien hecho! Bueno, me divertí mucho estando en el techo con ustedes, pero creo que ya es hora de que ustedes y yo intentemos volver al suelo. ¡Ja, ja! ¡Eh! Apuesto a que hay algo aquí en Wonderworks que puede ayudarnos a ponernos de nuevo al derecho. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Wow! Este parece un túnel muy oscuro. Tengan cuidado donde pisan y sean muy valientes. ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Wow! ¡Este lugar es genial! ¡Sí! Estamos en un gran, gran cilindro. ¡Sí! Un cilindro es como un túnel, pero este túnel es realmente oscuro y está girando en círculos. ¡Wow! Me estoy mareando un poco. ¡Ey! ¡Fíjense! Este túnel tiene muchas líneas y lunares que brillan en la oscuridad. ¡Y miren! ¡Mis anteojos! ¡Uh! ¡Y mis cordones! ¡Uh! ¡Uh! ¡También brillan en la oscuridad! ¡Ja, ja! Este túnel es asombroso. Bueno, en realidad, esto se llama el túnel de inversión. ¡Uh! Y tal vez el túnel de inversión nos ayude a encontrar el piso y ponernos de nuevo al derecho. Espero que sí, porque ciertamente me estoy mareando un poco. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ey! ¡Lo logramos! ¡Llegamos otra vez al piso! ¡Ja, ja! ¡Sí! El túnel de inversión nos ayudó a ponernos de nuevo al derecho. ¡Ja, ja! ¡Ey! Apuesto a que hay muchas más cosas divertidas para explorar aquí en Wonderworks y podemos aprender todo acerca de la ciencia. Ya saben, me gusta mucho la ciencia, porque ayuda a explicar cómo funciona el mundo. ¡Ja! ¡Vamos a investigar! ¡Vengan! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Miren todo esto! ¡Este lugar es realmente genial! ¡Hey! Tengo una pregunta. ¿Qué tienen estas tres cosas en común? ¿Una lámpara? ¿Una computadora? ¿Y una licuadora? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Así es. Estas tres cosas utilizan electricidad. ¡Ja, ja! ¡Sí! Y la electricidad es el flujo de un montón de pequeñas y diminutas cosas que ayudan a que las cosas se enciendan y tengan mucha energía y potencia. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Hey! Apuesto a que ustedes y yo tenemos mucha energía. Tal vez podríamos hacer un baile eléctrico. Ok, ¡aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Eso fue muy gracioso. Pero la electricidad es realmente interesante. ¿Sabían que la electricidad viene en tres tipos diferentes? Sí, el primer tipo de electricidad es la electricidad estática. La electricidad estática se produce cuando se frotan dos calcetines o se frota una manta y esta toca los pantalones y entonces se pone muy estática. ¡Z, z, 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 ja! ¡Sí! Esa es la electricidad estática. También puedes encontrar electricidad estática en una bobina de Tesla. ¡Wow! ¡Sí! Esta máquina de aquí es una bobina de Tesla y ayuda a hacer rayos muy, muy, muy fuertes de electricidad estática. Ok, vamos a ver. Primero voy a poner mi mano... ¡Wow! ¡En este guante de metal! ¡Sí! Y oprimo este gran botón azul. ¡Wow! ¡Y miren! ¡Me hace cosquillas en los dedos! ¡Wow! Lo oprimiré otra vez. ¡Wow! Fíjense, mi mano está protegida por el guante de metal, pero la electricidad estática se vuelve loca. ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señora mano! ¡Hola, Blippi! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¡Fue estupendo aprender sobre la electricidad estática y las bobinas de Tesla! ¿Y sabían que también hay un tipo de electricidad llamada corriente eléctrica? ¡Sí! La corriente eléctrica es un poco más peligrosa, pero es la que alimenta todas las lámparas, las computadoras y las licuadoras. ¡Sí! ¡Casi lo olvido! Hay un tercer tipo de electricidad llamada electricidad natural. Es decir, ¡un rayo! La electricidad natural, el rayo, ¡es muy, muy poderosa! Y solo ocurre cuando hay una tormenta eléctrica. ¡Hey! Ha sido muy divertido aprender todo sobre la electricidad con ustedes. Tal vez podamos ir a explorar un poco más. Vamos a encontrar más cosas divertidas para aprender. ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un piano muy, muy grande! ¡Ah, sí! Este piano es tan grande que no se puede tocar con los dedos, sino que se toca con los pies. Ok. ¡Hey! Y miren esto. Esto se llama partitura. ¡Sí! Las partituras se leen como un libro, pero en lugar de leer las palabras, se leen las notas que tienes que tocar. ¡Ja, ja! ¿Qué tal si ustedes y yo tocamos la canción? Estrellita, ¿dónde estás? ¡Ah, sí! Vamos a tocarla. ¡Ah, sí! ¡Bien hecho! ¡Lo logramos! Leímos la partitura y tocamos una canción muy linda. ¡Wow! Y miren esto. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ah, miren esto! Este es un piano de verdad. Este piano no se toca con los pies, se toca con los dedos. ¡Ja, ja! Ok. Ahora voy a tratar de tocar Estrellita, ¿dónde estás? Una vez más, en este piano de verdad. Aquí vamos. ¡Sí! ¡Sí, lo logramos! ¡Tocamos Estrellita, ¿dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Fue muy divertido aprender sobre la electricidad y tantas cosas diferentes en Wonderworks. ¡Ja! Pero creo que es el momento del Rincón de las Curiosidades. ¡Ja, sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, Sombra de Blippi! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Se ve una imagen muy clara de mi mano! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Wow! Las sombras son muy divertidas. Y se pueden hacer todo tipo de sombras chinescas usando las manos. ¡Miren! ¡Es un pajarito! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Sabían que hay gente que monta espectáculos de sombras chinescas? Sí, es como un teatro de marionetas, pero utilizan las manos y las linternas para hacer sombras chinescas. ¡Ja, ja! ¡Eh! Si vamos detrás de esta cortina, podemos dar nuestro propio espectáculo. Ok. Voy a ir allí atrás a colocar la linterna. Enseguida vuelvo. ¡Ok! Si estoy detrás de esta cortina, pueden ver mis sombras, pero no pueden verme a mí. ¡No! Porque me estoy escondiendo. ¡Peakaboo! ¡Ja, ja! ¡Sí! Ahí está mi mano. ¡Y miren! Ahí está ese pajarito de nuevo. ¡Peakaboo! 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 ¡Ja, ja! ¡Hey! ¿Sabían que pueden hacer sombras chinescas con la mano, pero también pueden hacerlas con papel? ¡Hey! Creo que tengo algunas marionetas hechas de papel aquí atrás. Ok. Veamos qué animales y figuras tenemos. Ok. Aquí vamos. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un dragón! ¡Wow! Y miren, el dragón está volando muy alto en el cielo. ¡Wow! ¡Va muy alto! ¡Y miren! El dragón visita un castillo. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! Y también hay otros tipos de animales que pueden utilizar, no solo dragones y castillos. ¡Miren! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es un león muy temible! ¡Ja, ja, ja! Pero no da tanto miedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y parece que tengo otro animal más. ¡Ja, ja, ja! ¡Es un elefante! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Demos un aplauso a todas nuestras sombras chinescas! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Parece que las luces volvieron a encenderse! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Fue muy divertido aprender todo sobre las sombras, las sombras chinescas y la electricidad! ¡Ja, ja! ¡Pasé un gran día con ustedes! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Ey! ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡Ja, ja! Ok. ¡Aquí vamos! ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Bien hecho! Bueno, nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡B-B-B-I! ¡B-B-World en laングia! ¡B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B! Gracias.